Algunas de las escenas más recordadas del cine español tuvieron como escenario parajes de nuestra comunidad autónoma. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Penélope Cruz caminando con la cesta de la compra por el desierto de los Monegros en Jamón Jamón? Pero Aragón también ha sabido encandilar a los grandes directores de Hollywood, como demuestra esta escena del Reino de los Cielos rodada por Ridley Scott en el Castillo de Loa. ¿Conocerlo? Al detalle. Aragón ya es tierra de cine, pero todavía queda mucho potencial por explotar, tanto para atraer producciones del resto de España y del extranjero, como para fomentar proyectos aragoneses. Ese es el principal objetivo de la Aragón Film Commission, que recientemente ha pasado a estar gestionada por esta casa, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Hoy vamos a descubrir cómo funciona esta comisión, cuáles son los servicios que ofrecen a las empresas del sector, y para ello nos acompañan Estivali Centeno, coordinadora técnica de la Aragón Film Commission. Buenos días, Estivali. Buenos días. Y Gaiska Urresti, director de cine. Bueno, como decíamos, esta casa ha asumido recientemente la gestión de la Aragón Film Commission, así que vamos a escuchar primero lo que nos tiene que contar sobre sus funciones y objetivos Natalia Martínez, jefa de contenidos de Aragón Televisión. Lo que vamos a hacer desde Aragón Televisión, desde la corporación, es intentar mejorar y ampliar, tanto lo que se refiere, como te decía, a captar rodajes que puedan venir desde fuera, porque eso significa, por un lado, mover ese motor del audiovisual y, por otro lado, también generar riqueza en aquellos territorios en donde se va a rodar, y también desde dentro, porque el tener esta encomienda de gestión también nos lleva a plantearnos la tarea de formar o de formar más a todas aquellas personas que están relacionadas con el mundo audiovisual. Bueno, nos explicaba aquí Natalia alguna de las principales funciones de la Aragón Film Commission, pero para quienes no lo sepan, vamos a explicar primero qué es la Aragón Film Commission, Estivali. Bueno, pues sencillo. Tenemos una casa muy grande y quien viene de fuera tiene que saber cómo estamos organizados dentro de nuestra casa. Para eso tenemos un asesoramiento constante, hay una búsqueda de materiales que se ponen a disposición de los profesionales, que son los primeros que buscan, localizadores o productores en algún término, en alguna de las producciones, y a partir de ahí estamos de puertas abiertas para ofrecer toda la información que requieran para que sea fácil el que puedan desempeñar sus funciones en Aragón. Decíamos que la comisión ha asumido recientemente la gestión esta casa, ¿no? Pero ya existía antes la comisión. Sí, desde el 2016 y anteriormente. Además, Gaisca tiene mucho conocimiento de todos esos pasos, todos esos intentos Aragón siempre ha tenido presente el ofrecer su territorio. Pero fue en el 2016, de manera institucional, que empezó a andar. Y ahora llega un momento que el volumen es tal, es tan grande, sobre todo en todo el país, en España, de las necesidades de atender rodajes, que, bueno, se ha dado un giro y se ha pretendido, como bien nos decía nuestra compañera Nataria, ampliar todas las funciones y ofrecer muchos más servicios para quien nos quiere visitar y quien quiere trabajar en este territorio. Hablando de servicios, este es un servicio que es público y es gratuito. Sí, tradicionalmente las Philcommissions nacieron en los Estados Unidos en la década de los 40 y nacieron con esa vocación, una vocación pública. Han sido algunos intentos de hacer Philcommissions privadas, pero que nunca llegaron a buen puerto. Y claro, es que es una base, es decir, es un servicio público que estás dando una atención de lo que es un territorio y está muy unido a las instituciones, que al fin y al cabo son las que participan mucho en esta actividad de rodajes. Y ofrecéis una atención, creo que personalizada, no cuando os llaman, pero tanto telefónica como por internet. Sí, esta industria tienes que estar 24-7 muchas veces. Reina la ansiedad en muchas de las producciones y la gente quiere rápidamente tener materiales. Entonces hay carpetas que nosotros ofrecemos con mucho material gráfico, sobre todo para ver territorio, para ver localizaciones. A partir de ahí, en el momento que hay una localización que les hace clic, sobre todo al director de fotografía y al director de arte, empezamos ya el trabajo, el trabajo de empezar a conectar permisos, conectar servicios y, una cosa muy importante, conectar profesionales locales para meter Sabia local dentro de esos equipos que nos van a venir de fuera. Claro, aprovechar también el talento local, para producciones, sean ya de aquí o sean de fuera, pero también siempre conectar con las empresas de aquí, que hay mucho talento y mucha gente preparada. Sí, bueno, vamos a separar el tema de empresas que suelen ser servicios, sobre todo servicios hosteleros, servicios relacionados siempre con el turismo o la logística y luego profesionales. Porque en el tema del cine siempre hay contrataciones, siempre tiene que pasar por el tema de la seguridad social. Muchas veces en publicidad sí que se pueden hacer conexiones con productoras. Lo que más se solicitan son auxiliares de producción, ayudantes de arte, runners, blockers... Son funciones habituales de necesidades de estos profesionales que vienen aquí a rodar. Gaisca, tú como director, que has trabajado mucho tiempo, es muy importante la presencia de una film commission que te ayude a trabajar. Bueno, más que como director, como productor. Es el productor el que tiene que buscar las localizaciones, siguiendo el criterio estético que esté marcado en el guión y por el director, pero también un criterio de producción, de costes, de cercanía del fondo de producción. Y por eso Aragón es tan interesante como comunidad. Primero porque somos el 10% del territorio nacional, hay una gran diversidad paisajística y encima estamos entre las industrias más potentes, los focos de producción más potentes de España. Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi. Entonces, esa cercanía, eso de estar a menos de tres horas en carretera, puede dar localizaciones que estos territorios no tienen. Y en ese sentido es muy interesante que haya una film commission que, de alguna forma, esta labor se ha venido haciendo, pero de una forma muy amateur. Te llamaban, si te conocían a un amigo productor, de Oye, tú que estás en Aragón, ¿dónde podría hacerse esto? Y mucha gente lo hacía de forma amateur. Oye, pues este que conoce mucho la comarca, voy. Lo bueno es que la film commission es un término, como comentaba Steve Lee, muy asentado, y cualquiera que venga a rodar de cualquier parte del mundo, si pone film commission Aragón, le va a desviar a una página web y a una oficina a la que poder contactar, que no tiene que empezar a buscar quién le puede ayudar en el territorio a buscar esto. Para los productores locales, igual no es tan interesante, es decir, que el conocimiento del terreno que tenemos y de las localizaciones, ya lo tenemos de nuestra propia trayectoria. Claro, para la gente de fuera puede estar desorientada. Para la gente de fuera, efectivamente, sí. Totalmente, claro, no tienen por qué conocer ni distancias, y los mapas y las fotos a veces engañan mucho, por eso tienen que venir luego a verlo, ¿no? ¿Qué distancias hay? ¿Cómo es la localización? ¿Qué facilidades de acceso hay a ellas? Entonces, bueno, pues en ese sentido la film commission cumple esa función, ¿no? De un primer contacto y luego un recibimiento, ¿no? Y luego muchas otras cosas que pueden complicarse para gente que no esté familiarizada, a lo mejor con este territorio o incluso con este país, temas legales... Totalmente, claro, también todo el tema legal. O sea, no solamente somos paisajes, España y Aragón en ese sentido aporta buena hostelería, buenos alojamientos, seguridad jurídica. Es diferente rodar en un país de la Unión Europea que en otros países donde la seguridad jurídica no está tan garantizada, ¿no? Y luego incluso tema de asesoramiento de ayudas indirectas o directas, ¿no? ¿Qué posibilidades de fomento? Porque el productor al final buscamos dónde está el dinero, ¿no? Y buscamos también si hay algún tipo de incentivo fiscal o de ayudas directas que pueden minimizar estos costes que suponen rodar fuera del centro de producción. Dietas, alojamientos del equipo y todo esto, ¿no? Hablabas antes de la página web, he tenido la oportunidad de verla. La verdad es una pasada, ¿no? Cuando tenéis ahí las distintas localizaciones que hay en Aragón, que están clasificadas por distintas categorías, es impresionante lo que hay ahí. Bueno, es una primera fase. Es una página que va a estar en crecimiento. Acaba de arrancar. Hemos querido dar una primera muestra sugerente de la variedad de paisajes. Sobre todo centrándonos en un nicho muy ganador. Además, no hay producción que no pidan siempre espacios áridos. Además, es lo que decía Gaisca, no hay una comunidad estratégicamente mejor situada que Aragón. Cuando a un productor le hablas que una localización está a más de cuatro horas de su centro de producción, no les gusta. Entonces, nosotros estamos con unos márgenes interesantísimos para que seamos atractivos. Y encima, si tenemos esa alta montaña indiscutible del Pirineo Aragonés, junto a los desiertos, tanto de la zona central, de Monegros, de Cinco Villas, y luego todos los paramos turolenses que ahora empiezan a descubrirse, pues yo creo que no podemos estar mejor situados. Y en la página web hemos querido mostrar unas muestras para poner los dientes largos a cualquier localizador o productor. Bueno, uno de esos escenarios privilegiados, el desierto de los Monegros, lo comentábamos y ya lo hemos visto en la presentación de esta sección. Ahora vamos a verlo otra vez, porque ahí está nuestro compañero Alejandro López, con Natalia Arazo, directora del área de turismo de la comarca y responsable técnica de la Monegros Film Commission, pionera en Aragón. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Bueno, dentro de toda esta comarca de película, dentro de los Monegros, nos hemos venido a un municipio, a Robres, bueno, nos hemos venido, no, mejor, nos ha traído Natalia Arazo. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué nos has traído a este municipio y a este camino? Concretamente, que creo que ha sido testigo, ¿no?, de alguno de esos rodajes. Sí, la verdad que es un paisaje más desconocido para rodajes de películas, pero están apostando bastante por él, entonces por eso he querido traeros aquí, para que se vean los contrastes y los diferentes paisajes que tenemos. ¿Qué tiene todo este entorno? ¿Qué vende tanto y qué atrae tanto a ese audiovisual? Sí, pues los Monegros, sobre todo nuestro paisaje, el desierto, esplanadas infinitas, carreteras que llevan hasta que no se sabe dónde, estas curvas que para rodajes de coches, de rally, todo esto, son espectaculares, la verdad, que tenemos contraste de secano, de regadío, lo tenemos todo, vamos. Bueno, tenemos a una de nuestras directoras galardonada, Pilar Palomero, rodando por aquí estos días, si no me equivoco. Eso es, estuvo rodando ya parte de su película, la maternal, y ahora está terminándola porque el principio y el final de su película es aquí en Monegros. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, con los localizadores? Desde que hablábamos ahora de ello, ¿cómo es ese trabajo que hacéis con esa gente que, bueno, desconoce un poco todo este entorno? Sí, pues la verdad que lo primero que nos tienen que mandar o contar su proyecto, nosotras visualizamos lo que es el proyecto y ahora les mandamos fotografías, imágenes de dónde puede encajar su proyecto. Una vez que deciden si les encaja o no, ya vienen, les acompañamos si hace falta, hacen sus propias fotos para ver qué es realmente así el paisaje, y si al director le encaja es cuando viene el director y ya comprueban in situ todo lo que hay. Claro, hablamos de todos esos rodajes, yo creo que tendrá una repercusión económica después en toda la comarca, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque además se quedan a dormir en la zona, a comer, los servicios que necesitan lo contratan aquí, y es lo que tratamos, ¿no?, de dinamizar la comarca, un poquito pues apostando porque el trabajo que hagan aquí lo contraten con gente de la zona. Y si hablamos de Field Commission, en Monegros sois pioneros, si hablamos también de audiovisual aragonés, ¿estás de acuerdo en que hay que apostar también por lo local para fomentar y también, bueno, expandir y abrir fronteras? Claro que sí, nosotros fuimos en el 2014 la primera Field Commission que se creó en Aragón, tuvimos la suerte de que como nos venían sin hacer nada, vimos la necesidad de crear la Monegros Field Commission, por lo tanto ya llevamos varios años de rodaje, y que Aragón Field Commission haya decidido formar otra, pues la verdad que es genial, en Aragón tiene diversidad de paisajes, tenemos Pirineo, tenemos montaña, tenemos castillos, tenemos nuestro desierto, carreteras, lo tenemos todo para una película. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Nada. Pues aquí estamos, Erick, en otro de esos escenarios de película, porque como bien dice Natalia, entorno, paisaje y recursos que no falten para apostar por el audiovisual. Gracias, Alejandro. Bueno, mientras lo veíamos, estábamos comentando aquí con Estibaliz que es que los Monegros no solo son espectaculares visualmente, sino que además ofrecen una ventaja con respecto a otros paisajes desérticos. A ver, una ventaja, una funcionalidad, diría yo, es un paisaje que además de estar cuidado, porque si vas a ver los paisajes de lo que es el desierto de la Almería, está lleno de basura de muchos otros escenarios, o sea, Monegros, aparte de eso, hay funcionalidad, es decir, permiten hacer ciertas intervenciones de escenarios. Está cuidado. O sea, que se puede interactuar más con el terreno. Se puede interactuar. No quiere decir que eso no estemos cuidando nuestro paisaje. Tengo que recalcar que la industria del audiovisual, la huella que puede tener hacia un paisaje es retornable, es decir, no hacemos obras, no hacemos cosas que no se recuperen, todo es recuperable, es una huella que ahora está muy de moda hablar de lo sostenible. Hay rodajes sostenibles y de hecho, desde esta Aragonfield Commission, en esta nueva etapa, se va a apoyar lo que llamamos el green shooting. Y están muy concienciadas las grandes productoras, tanto en España como fuera de España internacionalmente, ya se apuesta por lo sostenible. Y ahí vemos, Monegros, que los productores y los directores de arte tienen funcionalidad para poder construir decorados con una huella retornable. Eso lo dejo claro. Y además, las autoridades medioambientales están por la labor de trabajar en conjunto para facilitar todo esto. Bueno, habrá sitios que pondremos un semáforo rojo, porque no puede ser, pero otros que intentemos hacer ese trabajo con la industria del rodaje. Comentabas, Gaisca, que es lo que se llama ser un poco film-friendly, que es lo que marca un poco el trato que reciben las producciones aquí en Aragón. Sí, Aragón yo creo que también tiene ese componente de film-friendly, de pueblo acogedor a la gente de fuera, que en este caso vienen a rodar. Que todavía no está quemado, y espero que nunca lo esté. No es como Madrid o Barcelona, que los rodajes son muy complejos porque el ciudadano o el habitante ya está cansado de que le corten una calle, de que le alteren el día a día, de otro rodaje más. Aquí no, aquí somos muy acogedores hacia los que vienen a hacer una película, eso hace ilusión. Porque además hay que tener en cuenta que aparte del impacto económico que puede tener el tema de un rodaje, es la imagen que se exporta. Hay un doble retorno, el primero es el gasto que ejecute esa producción en el terreno y el segundo es que te están haciendo una campaña publicitaria gratis. O sea, si vienen sobre todo esas grandes producciones que se ven y más a través de plataformas en todo el mundo, pues te están poniendo en valor el territorio. Sí, Juego de Tronos ha arrastrado muchísima gente, por ejemplo, a los escenarios. Claro, y esa imagen se traduce en un turismo cinematográfico. Gente que, yo te digo, pues que cuando vas a un país dice aquí se ha rodado tal película y ya por ese motivo ya vas a verlo, ¿no? Y tiene ese triple retorno. Hablamos de Madrid y Barcelona que a veces igual es un poco más complicado, pero además durante la pandemia creo que Aragón ha florecido también, ¿no? Sí, bueno, Aragón y otros territorios que no eran tradicionalmente el foco principal para escenarios porque si las producciones se podían quedar en los alrededores de Madrid o de Barcelona al productor, vamos, eso es muchísimo más cómodo, económicamente hablando. Entonces tuvieron que buscarse escenarios en los que tener esa burbuja de protección. Aparte de la seguridad jurídica, también una seguridad sanitaria. Entonces eso se notó que sitios, por ejemplo, como la provincia turolense, pues eran escenarios que la población, la presión poblacional no era alta y podían estar solos en esas burbujas de rodajes que formaron en tiempos más duros de la pandemia. Hablaban antes del rodaje de Pilar Palomero que ha sido justamente en Los Monegros y hablando de Pilar Palomero y de Los Goya porque Pilar Palomero se llevó muchos Goya. Ayer conocimos también las nominaciones, ¿no? ¿Fue ayer, creo? Sí, sí, ayer. Y hay presencia aragonesa nuevamente, por lo menos en las nominaciones. Sí, vuelve a haber un largometraje documental nominado. Bueno, dos, uno en la categoría de mejor canción, pero el de Héroes del Silencio en la categoría de mejor documental, que yo creo que habla de lo bien que estamos haciendo en los últimos diez años en Aragón, el tema del fomento de lo visual y especialmente el género del documental, ¿no? Porque hace dos años también estuvimos nominados un documental que yo era productor y director a UTE y el de Nata Moreno sobre Amalikian, que fue el finalmente ganador. Y esto hace diez años era impensable, que tuviéramos todos los años producciones aragonesas que llegan a lo más alto que es el cine español. Además, en el caso del documental de Héroes del Silencio, que encima ha tenido una difusión internacional, mundial, a través de Netflix. Entonces, bueno, yo creo que es una recompensa al trabajo bien hecho. Y en ese sentido también yo creo que puede ayudar al rodaje aquí, porque yo como me muevo mucho por Madrid y por Barcelona, y por toda España, y la idea de que qué pasa en Aragón, por qué de repente, porque bueno, Aragón siempre se ha dicho que es una tierra de cine, pero es cierto que los directores que había aquí tenían que forzarse a verse afuera. Y desde hace diez años, diez, quince años, también con la llegada de Aragón Televisión, pues a nivel nacional les llegan que hay producciones hechas aquí que trascienden. Y eso es curioso, eso también ayuda a que la gente venga ahí, porque no son excepciones. O sea, podría haber quedado el éxito de Pilar y de las niñas el año pasado, podría haberse quedado, bueno, fue... No, no, yo creo que todo es un fruto de un trabajo que va teniendo los resultados. Este año no tenemos una película, como el buen patrón que esté ahí pegándose, pero todos los años tenemos algo. Y eso yo creo que es... Hay que quedarse más con la carrera que con los hitos, ¿no? Los hitos ayudan, pero la carrera creo que está siendo muy positiva en los últimos años. Pues nada, seguir corriendo en esa carrera. Gais Caurresti, director de cine. Estibale Centeno, coordinadora técnica de la Aragón Film Commission. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto, seguro. Sí, esperemos. Gracias.